¡Me siento triste cuando alguien se va! ¡Oh, sí! Yo no me llevo bien con los basquetbolistas, pero extrañaré a Michael. Chicos, recuerden que igual pronto nos iremos todos. ¡Sorrenca! ¡Los campeones no se marchan! ¡Los campeones siempre ganan! ¡Michael, siempre más queremos! ¡Vuelve pronto donde queremos! ¿Qué, Timmy? ¿Escuchaste eso? ¡Muchas gracias, Diana! Oye, Michael, ¿cómo te vas? Así me despido. ¡Diana, es un besito como amiga! ¡Miren, no llegamos! ¡Dima, es tu culpa! ¿Qué? ¡Michael, el taxi! Hola, diario. Hoy es el 12 de agosto. Eso significa que las vacaciones terminarán pronto y comenzará la escuela. Querido diario, yo quisiera un nuevo novio. Yo quisiera una paleta con un sabor eterno. Mari, no me da risa. Allí tienes más paletas. Nastia, ¿no estás con Zach? Diana, Zach no estará en la escuela. Debo quedarme sin novio. Quiero conseguir uno nuevo. Nastia, eres extraña. Y tu amor por Zach también lo es. Chicas, lo encontré, lo encontré. ¿Sí? Déjame ver. Hola, amigos. ¿Qué les parece mi maquillaje? ¿Quizás valga la pena agregar acentos? ¿Quieres ayudarme a crear el look perfecto? Entonces juega mi juego Diana City y hazme el mejor maquillaje. Después de todo, voy a tener una cita pronto. Enlace al juego en la descripción. Contrólame como en la vida real. Ya veo. ¿Qué encontraste? ¿Nuevos novios? No, a las nuevas chicas que vendrán a la casa. Bueno, son bonitas. Ah, sí. Y eso es malo. Sí, son rubias o castañas. Ah, acérquense y vean. Son dos castañas y una rubia. Sí, tienen cara de problemáticas. No se ven muy amigables. No me dan buena espina. Chicas, hay que enseñarles quién manda. Bueno, chicas, somos las conejitas y nosotras... ¡Mandamos! Hola, chicas. Traigo noticias que no sé si sean buenas o malas. Ustedes me dirán. ¿Llegaron las nuevas? Rayos, ya llegaron. ¿Están en la casa? Y bien, Archum, ¿son muy bonitas o no? Chicas, ¿de qué están hablando? Nadie ha llegado. Son otras noticias. Todos se reunirán para despedirse de Michael. Hoy se va. ¡Oh, cielos, Diana! Chicas, ¿por qué me nombran? Él solo se irá de la casa de campo. Ya no estamos juntos. No me importa. Vamos, Diana. Sabemos que te afecta. Sí, Diana. Se te nota. Diana, solo admite que lo quieres. Di, chicas, aún quiero a Michael. Bueno, ¿vendrán a despedir a Michael? El maestro Mike dijo que todos deberían ir. Iremos si Diana también va. Claro, ¿por qué no? Lo despediré y le enviaré un besito de lejos. ¡Un besito de lejos! Ok, entiendo. Le diré al maestro Mike que se irán. ¿Y qué hay del entrenamiento de hoy? Archum, es fin de semana. Entrena tú, Archum. Nosotras tenemos que hablar. Interesante. Chicas, ¿creen que Michael se irá por mucho? Bueno, si se marcha ahora, será hasta el final del verano. Bien, no me voy a quedar a escuchar lo que hablen. Las esperaré afuera para despedir a Michael en una hora. ¡Seguro! ¡Ve a Archum! Sí, chicas, será extraño sin Michael. Tranquila, te acostumbrarás. Al menos, Diana, nadie te molestará. Timmy y Romeo nos dejarán en paz. Bueno, chicas, creo que lo anotaré en mi diario. Querido diario, mi ex se va de la casa de campo esta tarde. ¿Me siento triste? Bueno, pero lo superaré. Lo siento, Diana. Sabemos que duele. Cielos, chicas, ¿por qué nos autoengañamos? Entendamos que son nuestros ex y siempre sentiremos algo. Es cierto, yo odio a mi ex, pero tan pronto lo veo, mis sentimientos por él regresan en un instante. Bien, chicas, vamos a la despedida y podemos hacerle a Michael algún tipo de sorpresa. Podría funcionar. ¿Entonces irán a donde los zombies? Claro que sí. No he visto a Zack en tres días. Genial, chicas, vamos rápido. En media hora debemos estar de regreso para lo de Michael. Bien, chicos, Michael se marcha hoy. Michael, voy a llorar. Tranquilo, viejo, todo va a estar bien. Oh, Michael. Te vamos a extrañar. No nos importa. Bien, Tomás, ¿me comprarás el brazalete? No, ¿sabes cuánto cuesta un cartier? Mucho dinero. Oh, bueno, ya ves. Escuchen, chicos, ordenen todo lo que quieran. Yo invito. Yo quiero una pasta carbonara. Maestro Mike se refiere a mojitos o limonadas. No puede comprar comida para todos en la casa. Bueno, yo la pago. Ay, sírveme dos malteadas. Michael brinda. Ay, prepara. Chicos, ordenen sus bebidas. Dos malteadas de banana. Se siente bien cuando alguien que detesta se va. Ah, ah. Bernardo, por favor, pregúntate. Patrick, pregunta tú. Yo pregunto. ¿Podemos pedir por cuenta de Michael? Michael, ¿puedo ordenar una malteada doble de fresa? Hoy pueden ordenar cualquier bebida que se les antoje. Michael quiere invitarles porque ya no los volverá a ver. Oye, oye, viejo, espera. ¿Qué quieres decir? Los veré en la escuela. No entiendo. Es que tiras para siempre. Ryan, cierra la boca. Ordena tu malteada. Chicos, Michael se marchará de la casa esta noche. Así que lo despediremos todos juntos. Quizá alguien le quiera decir algunas palabras antes. Eso los agradecerá. Solo sé que celebraré cuando por fin se haya ido. Podríamos cantarle a Michael, no vuelvas más, entre todos. Sí, ranas, qué originales. Yo cantaría. Bien, chicos, ¿qué ordenamos? Ve y ordena dos malteadas extra grandes. Sí, nosotros pediremos dos de esas. Yo una de fresa. Yo banana. Yo de kiwi. Y yo una de piña. Bien, chicos, escuchen. Michael abandona la casa, pero antes nos dirá unas palabras. ¿Qué? ¿Debía ser un discurso? Pues claro, ¿por qué te vas? Bueno, siento mucho que no esté Diana porque habría dicho algo distinto. Chicos, aunque algunos son unos perdedores, los extrañaré a todos. ¿Qué dijiste? Un discurso, Michael. Aprende del mejor. ¿A quién llamas perdedor? ¿A mí? Oye, Dima, en este momento no tengo tiempo para jugar contigo. Hablaremos en la escuela, ¿sí? ¿Lo oyeron? Lo confronté y solo muestra miedo, gallina. Oye, cabeza de mango, escúchame bien. Será mejor que te mantengas alejado de Diana. A mí Diana no me interesa. Genial, pues vete. No me digas qué hacer. Vamos, Michael, no comiences una pelea. Antes de irte, mejor ve a empacar. Bueno, chicos, ordenen lo que quieran. Me da igual. Empacaré. Gracias por la oportunidad, Michael. Chicos, creo que voy a llorar. Sí, a pesar de algunas cosas, también lo extrañaré. Relajá un poco. Igual lo van a ver en la escuela. Chicos, sus malteadas ya están. Acérquense. ¡Vamos, tío! ¡Vamos, tío! Bueno, chicas, ¿qué podemos hacer para sorprender a Michael? En verdad quiero hacer algo especial. Diana, silencio. Ahí viene. ¿Estás seguro? Claro, lo estoy. Me siento triste, pero no lo mostraré. Hola, chicas. Hola, chicos. Oye, Michael, escuché que te marcharás. Sí, de hecho empacaré mis cosas ahora. Así es. En realidad, será porque se siente un poco lastimado. Timmy, no es culpa de nadie, ¿sí? Oye, Michael, quizás necesites ayuda para empacar tu ropa, calcetines y todo eso. Ya sabes. Puedes decirme. Gracias, Diana, pero ya solo me faltan unas cosas. Bueno, me voy. Adiós. Sí, vamos, Michael. Adiós, Timmy. Adiós, Michael. Diana, debes calmarte. ¿Vamos con los zombies? Claro. Extraño mucho a Zack. Vamos, chicas. Chicos, tenía una gran suma de dinero en este cajón. ¿Dónde está? No lo tomamos. Nosotros no usamos dinero. Nuestras tiendas no usan dinero como las suyas. Abby, yo lo tomé. ¿Qué? ¿Y por qué? Devuélvemelo ya. ¿Sub, se lo robaste? No. Abby, yo sé que tienes mucho dinero. Puedes escapar, pero si no tienes, no irás a ningún lado. ¿Estás demente? ¿Qué dices? Solo quiero comprar un teléfono nuevo, el nuevo iPhone. ¿El que tiene una manzanita mordida? Sí, creo que es uno de esos. Son esos. Los de la manzana mordida. Sub, devuélveme mi dinero ahora. ¿Y si no te lo doy? ¿Qué harás? ¿Y si no? Pues te lo voy a sacudir a la fuerza. Ya, dejen de gritar. Sara está dormida. No paraba de llorar. Kevin, Sara no me importa. Devuélveme mi dinero ahora mismo. Dije que no más gritos. Ella está sufriendo por lo de Zik. Oye, Kevin, no me importa Sara. Zip está grande. Puede hacer algo si quiere o no. Son sus decisiones. Él ya dijo que iba a volver. Abby, no me sacudas más. Entonces, dame mi dinero. ¿Y si Diana se entera? ¿Se enojará? No lo hará. Las chicas no han venido en dos días. Ya ni nos recuerdan. Bien, Zip. Me enojaré yo si no me das mi dinero. Contaré hasta tres. Bueno, Abby, pero quiero comprarte el teléfono. ¿Y por qué? ¿Quién eres tú para comprarme un teléfono a mí? Abby, es lo que hacen los novios. Regalan teléfonos, ropa, cualquier cosa. Silencio. Viene alguien. ¡Hola, chicos! Silencio. Sara está dormida. Oh, Kevin, por favor. Sara siempre está durmiendo. Con permiso. Zack, te extrañé mucho. ¿En serio? Pero tienes dos días que no vienes. Es que teníamos entrenamiento y eso. No, pa. ¿No me extrañaste? Acércate. Ahí voy, Sakari. Esperen. Esperen un segundo. ¿Dónde está Zik? No lo veo. Me lleva. Sí, Zik no está. Dijo que te diera esto. Chicos, ¿es una broma? Zik, será mejor que salgas de donde estés en este momento. Diana, solo lee la nota. Hola, Diana. Si estás leyendo esta carta, significa que ya he partido y estoy muy lejos. ¿Pero a dónde se iría? Sigue leyendo. Y viniste a verme. Tal vez te sientas mal ahora, pero no estés triste. Me fui, así que no tienes tiempo para pensarlo muy bien. Dime, ¿me amas o no? Yo te amo. Tú, Zik. No, no. Esto no es posible. Es que no tiene nada de sentido. Diana, es la verdad. Él lo decidió. Dijo que deberías pensar quién es más importante, él o el basquetbolista. Oigan, si vuelven a gritar, los echaré de la casa. Porque si Sara se despierta, lo lamentaremos. Bueno, Diana, no estés triste. Él volverá. ¿En serio se preocuparán por Zik cuando este baboso confesó que se robó mi dinero? No lo robé. Lo tomé. Ni modo, chicas. Deberíamos irnos. ¿Recuerdan? Debemos preparar una sorpresa para Michael. Zik no está aquí. No hago nada quedándome. Zack, tranquilo. Vengo luego. Iremos a preparar una sorpresa para un amigo. Es el ex de Diana. Sí, ya. Úscale, úscale. Adiós. Adiós. Pero si apenas nos vimos. No estuvieron aquí ni cinco minutos. Chicas, me quedaré sola con estos idiotas otra vez. Te advierto que buscaré mi dinero. Busca lo que quieras, pero no hagas ruido. No lo hallarás, Abby. No lo harás. Está escondido. ¿Qué dices, Zack? ¿Nos vamos con Zik? No, Zachary. No quiero vivir en la ciudad. Estoy bien aquí. Hablen sin gritar o los vendré a callar a tortazos. Tranquilo, Michael. Yo cuidaré de Diana. Rayos, Timmy. No quiero hablar de eso. Michael, ¿en verdad te irás? Las chicas y yo te extrañaremos. Ranas, no las queremos. Váyanse. Oigan, ranas, creo que las extrañaré un poco, pero debo irme, ¿sí? Quizás Diana comience a salir con alguien. Pero si estás saliendo con Zip. Ranas, no necesito que me recuerden que Diana está saliendo con ese Zip, ¿oyeron? Ranas, lárguense o yo mismo la sacaré de aquí. Por esta casa pagamos todos, así que nos quedamos. Y todos van a despedirte esta noche, por lo que también estaremos allí. No se enfaden. Abrázanos y despídete. Gracias, ranas, pero no tienen que ir. Michael, ya llegó el taxi. Genial. Rayos, no logré salir con Michael estas vacaciones. Olvídalo. ¿Para qué lo necesitas? En la escuela veréis tíos nuevos. Y escogerás algo mejor. Michael, yo te ayudo. Gracias. Adiós, Michael. Adiós, ranas. Sí, chicas, hoy he tenido un día terrible. Zip se marchó y tan solo me dejó una nota. Sí, y Michael se va. Diana, ¿a quién extrañarás más? Bueno, aunque Michael es mi ex, creo que lo extrañaré mucho. Pero de Zip no pude despedirme. Chicas, vamos a cambiarnos. Michael se irá pronto. Sí, tenemos que darle una sorpresa. Diablos, Dima sí que me hace enfadar. Sí, se nos están escondiendo. Dima, ¿dónde estás? Ven a despedir a Michael. Dima, es que quieres una invitación. Levántate ya y ve al patio. Todos te esperan. Dima, ¿por qué te escondes? ¿Por qué tendría que despedir a alguien que me cae gordo? Mejor vayan ustedes. No, Dima. Aquí todos somos amigos. Amigos. Lialia, no digas eso. Michael se va de la casa y volverá al comenzar las clases. Vamos, Dima. Todos están esperando. No cambiaré de opinión sobre ese basquetbolista. Que se vaya y no vuelva será lo mejor. Maestro Mike, me está volviendo loca. ¿No entiendes que no se trata de ti? Dima, si no vienes a despedir a Michael con todos nosotros, te vas de aquí con él. Bueno, pero no diré ni cantaré. Me apartaré y disfrutaré de que al fin se está marchando de aquí. ¡Llamadura, Dima! Solo apúrate y ya. Y si tienes que cantar o algo, tendrás que hacerlo. Bueno. Bueno, chicas, vamos a repasar la letra. Sí. Vamos una vez más. Los campeones no se marchan. Los campeones siempre ganan. Michael, siempre te apoyaremos. Vuelve pronto, te queremos. Bueno, chicos, ya llegó mi taxi a la entrada. Diana no quiso venir. Sí, lo sé. Me siento triste cuando alguien se va. Ah, sí. Yo no me llevo bien con los basquetbolistas, pero extrañaría a Michael. Chicos, recuerden que igual pronto nos iremos todos. ¡Sorpresa! Los campeones no se marchan. Los campeones siempre ganan. Michael, siempre te apoyaremos. ¿Qué, Timmy? ¿Escuchaste eso? Muchas gracias, Diana. Oye, Michael, ¿cómo te vas? Así me despido. Diana, ¿es un besito como amiga? ¡Miren, no llegamos! Dima, es tu culpa. ¿Qué? Michael, el taxi. Yo... Solo esperen un minuto. Nada, Michael, nos vemos pronto. Los campeones no se marchan. Los campeones siempre ganan. Gracias, Diana. Bonito gesto. Michael no lo esperaba. Niño, yo puedo hablar solo. Michael, el taxi te espera. Seguro voy. Ok, adiós a todos. Adiós, viejo. Deprisa. Vamos, te dejarán. Diana, no vayas a llorar. Estaré bien, chicas. Chicos, denle me gusta, suscríbanse al canal, toquen la campanita y esperen nuevos episodios. Nos vemos pronto y... ¡Adiós! Me congelo. Yo quiero irme a dormir. Adiós. Me congelo. Espero que sea. Gracias por ver el video.